Música ¿Ya? ¿Malestar? No Venga, ahora duele. Aquí en el piso de la Uribe, qué bonito quedó. Me lo ves como un río. Sí, sí, sí. Muy bien. Felicidades, sigan practicando. Seguimos aquí con los alumnos. Es una pared. Ah, ¿por dónde? Exacto. Para abajo, abajo, abajo. Acá está. Acá ya está. Esa es. Acá ya está. Acá ya está. Acá ya está.